Cuxi Akin Parika, Sinan Parivivano, Sinan Yabi Kayakan, Cuxi Inon Kayakan. Un pari kayakan, yu in un pari banon, no con cano vikaya, Kompon de Tavokan, omi naskaya, ea nuskan nuskan paye nuskan nuskan ton. Pari kayakan, yu in un pari ban, kayakan yu in un pari ban, kayakan yu in un pari ban. Matupan yamayi iti maaikaya, matupade kepunshon, yu in un pari pali komton somba, nun kayakan matu greedy, Like iudo goe Matupan yamayi iti maaikaya, y Pefa Rudolph is broken and y nadie que ya me aquí a cama como que acá se ha con aquí a casa y ya me aquí a cama mítica y acá y a bien de los angos natos yo te llegando con vaca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video